¿Qué es el Centro Oncológico de la Clínica 10 de Septiembre? ¿Qué es el Centro Oncológico de la Clínica 10 de Septiembre? ¿Qué es el Centro Oncológico de la Clínica 10 de Septiembre? ¿Qué es el Centro Oncológico de la Clínica 10 de Septiembre? ¿Qué es el Centro Oncológico de la Clínica 10 de Septiembre? ¿Qué es el Centro Oncológico de la Clínica 10 de Septiembre? ¿Qué es el Centro Oncológico de la Clínica 10 de Septiembre? Pero está todo centrado aquí, que tiene un lugar donde se los va a cuidar, donde se los va a tratar de forma muy humanizada como realmente se lo merece. Esa es principalmente la intención de la charla de la Taliba, también hablar, como dijo Angélica, un poco de lo que es la prevención. Nosotros hoy, como estamos abocados al centro oncológico, se habla de cáncer. Dentro de esta patología, obviamente, que hay muchos factores predisponentes, hereditarios, no hereditarios, de factores que uno, digamos, los puede modificar. Entonces es sumamente importante para que la comunidad en sí sepa qué tipo de prevenciones se pueden realizar. Gracias.